Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que he estado perdida de todo, de todo en un subido video, pero disculpen, y si eres nuevo, pasándote por aquí por mi canal, espero que estés muy, pero muy, pero muy, pero muy bien, y vacílate mi video porque son super, hiper, mega chistosas, ok. Hoy vengo por aquí a decirles que... me pegué. Estoy muy perdida de por allá, entonces vengo como que a abrir un poquito la mente, un poquito, y les vengo a acostar, a acostar, ok, a acostar, a contar historias de todos y de que me han pasado en mi vida. Escalofriante. Quiero que sepan que estoy sola, no tengo producción, y además voy a contar historias de terror. Solo a mí se me ocurre hacer este video de esto, o sea. Por cierto, la producción soy yo misma, soy yo, 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 mi, 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 mi. Dioscito, y ni chanclazo porque hoy traigo zapatos y pues, de verdad, la chancla se me quedó por allá, pero... Vengo a gozar mi historia de terror y pues son como story times, pero varias. Y como simplemente mis historias son muy cortas de terror, pues eso es lo que voy a hacer. Y de esto se va a tratar. Como hoy no hay nadie, hoy no tengo tanta motivación, pero ustedes son mi motivación y yo sé que me estás mirando. No sé, le voy a contar cinco historias que me han pasado en la vida real. La primera. Ok, quiero que sepan que mi casa es muy, pero muy grande. Y no es por ser presumida ni nada, sino que es muy grande y realmente da mucho miedo. Las personas que han estado en mi casa saben que mi casa da miedo. Más la de la parte de la vez. Entonces yo iba, que mi mamá me mandó en ese entonces a llevar una comida en el piso de arriba. Y habían unos cines que en ese entonces no estaba construido el techo de la parte de arriba, sino estaban los cines adentro de la casa. Entonces yo como siempre era una niña, pues era una carajita, más o menos como de siete años, ocho. Entonces yo voy, llevo la comida y le digo, mamá, tengo miedo porque hay arreglata oscuro. Mamá, mamá, mía, mamá, juega, ande porque si no me es de coña, soy yo verga, pero ya va, mamá, pues. Y bueno, resulta y acontece que yo fui, yo estoy inocente carajita, fui. Y yo paso por los cines así, para los que no saben, los techos. La vaina esa que ustedes tienen arriba de su casa, eso se llama cincín, cincín. Yo pasé por ahí, bueno, fino. Fui, boté la basura, la basura no, la, bueno, dejé la vaina esa ahí, en fin, X, cosa. Bueno, y me devolví para ya venir a la casa de abajo, a la parte de abajo, donde, o sea, ya yo iba a decirle a mi mamá que había dejado la comida ahí. Entonces, ustedes saben que cuando paso por los cines, eso suena. Bien, ya iba a empezar a bajar las escaleras. Cuando empieza a sonar esa vaina y yo siento que vienen detrás de mí, yo, ¡corre, mamá, corre, corre! Porque, o sea, yo, ¡uy! Me venían como que siguiendo y yo, ¡qué mamá! Y casi rodo las escaleras. Esa ha sido mi primera historia escalofriante. Créanme que ese día casi me voy rodando de un infarto por las escaleras. Terrible. La segunda historia es que un día yo tenía más o menos pol... Es que todo eso me pasó de chiquito, o sea, de menor. Bueno, una vez yo estaba en el cuarto de mi mamá, yo me acosté ahí porque estaban tomando y pues yo me acosté así como que bien relajada, así, yo, ¡ay, me acosté ahí en el cuarto de mi mamá! Así, mira, lo que me esperaba. Bueno, y entonces yo siento cuando yo estoy arropada así con la cobija, así brutal, así bien relajada, así bien chida para dormir. Por todo el cuarto. ¿Sabes qué hice yo ese día? Salí corriendo y mi mamá me preguntó, ¡mira qué te pasó! Tú no estabas durmiendo, Neirelis, ¿qué tal? Y yo, sí, pero bueno, me levanté porque quise, mamá. Y mi mamá, no, anda a dormir porque... Y yo, coño, pero ya va, hay un monstruo en mi cuarto, hay un monstruo en mi cuarto. Y yo... Ay, Diosito, perdóname, Diosito. Me hice la cruz como 700, 1000 veces, chao. Bueno, esa es mi otra historia, aunque saben. Y pues de verdad fue horrible porque es como que si tú estuvieras sola en tu cuarto y te digan, hey, y no sepa quién coño la madre, estás claro. Y la tercera. Ok, bueno, esto pues en realidad, en realidad, es como que algo muy normal, pero anormal. Un tío mío se murió de pequeña, yo tenía como unos 7 años, un tío mío se murió. Y pues, por esa razón, yo vivía en Caracas en ese entonces y nos llamaron que nos teníamos que venir a Rubio ya. Y fue como que, guau, sí, de toque. Bueno, resulta que acontece que en ese entonces mi tío ya lo habían enterrado, ya le habían hecho los rezos, todo, todavía no me acuerdo, me lo creo acordar porque créanme que yo de pequeña casi no me acuerdo de las cosas. Bueno, resulta que acontece, chava, que yo estaba durmiendo con mi papá y mi mamá. Con mi mamá y mi papá porque mi mamá dormía aquí, yo aquí, yo en el medio. La cachava, la panteca, el rocalente, era la salchicha ahí al medio de los dos. Y bueno, resulta que acontece que yo me levanto así de madrugada y yo tenía la cabeza aquí así, como era que yo tenía que hacer, yo tenía que poner así, y hago así. Y veo, cuando veo allá mi tío parado, chava, se me rizan el pelo. No se vea, bueno, veo a mi tío completico, completico, chava, yo no sé, se podrán imaginar ustedes, yo al siguiente día traumada, diciendo la animada que se apareció a mi tío, y bueno, no sé si me creyeron, pero ajá, dirían, esta carajita está loca. Bueno, esa es la tercera historia de un video que me va a sacar. La cuarta, la cuarta fue una vez que yo estaba chiquita, ponga, de que unos seis años, por ahí. Resulta que en Caracas casi no se iba la luz, no se iba nunca la luz, nunca. Muy rara vez, en eso entonces cuando no estaba esto, eso fue por allá, como en el 2006, no, mentira, que en el 2006, ahí yo tenía tres años, como en el 2008, por ahí pone. Bueno, yo estaba con mi mamá, y estaba una gente visitando la casa, que no me acuerdo qué gente era. Y bueno, resultía que un tío, que yo estaba chiquita, yo jugaba con todo, entonces ustedes saben que cuando se va la luz, queda la sombra de uno, y uno las ve, y uno las ve, etc. Bueno, en ese día yo me fuese a jugar con la sombra, mi mamá siempre me dijo, no, y ven, y no vuelves por la sombra, porque mamá, hueva, te van a asustar, y después a mí no me estáis viniendo con quejas. Fue lo primero que hicieron. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No desobedezcan a sus padres, ni a sus madres, o lo que tengan! Resulta que cuando se que me puse a jugar con la sombra, ¡ay, sí, qué bonito el conejito! ¡Ay, el delfín, la foca, el guau, guau! ¡Ajá, guau, guau! Yo veo que está mi cabecita así en la tabla, reflejada, y yo juego con él así, ¡ta, ta, ta, ta! Chama, cuando volteo así y veo la sombra, mares, con sombrero arriba de mí, ¿saben qué? Yo casi que me orino, marica, casi que me hago pipí, ¡pipí, no chores! Y sí, Chama, y resulta que un sombrero y yo, mamá, yo no tengo ningún sombrero, y salgo corriendo hacia donde mi mamá, porque obviamente, Chama, obviamente, o sea, marico, ¡qué miedo! O sea, imagínense que ustedes tengan la mano así y les salga otro dedo. ¡Pfff, brutal! La quinta cosa para ya terminar este video y para que se vayan a no ser. Pero esto me da miedo y estoy sola, de paso. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, una vez, la última vez que yo recuerde que me han asustado. Ok, esto yo jamás se lo he contado a nadie, porque no creo que sea como verdadero o pudo ser una suposición mía. Yo una vez estaba en mi cuarto, ya estaba grande ya, ya tenía como unos 14, 13 años, y yo estaba en mi cuarto ya para dormir. Entonces, yo acostumbro a irme al baño antes de dormir. Y cuando me fui al baño, eran como las 12 de la madrugada, ponle. Salí a esa hora para el baño, puedes creerlo, y paso el baño de atrás, porque mi cuarto no tiene baño. La letra, chapa, la letra, siempre. Resulta que yo salgo para el baño, y yo digo, no, yo voy a prender la luz, porque sea más rápido, para ver más rápido, porque ajá. Bueno, resulta que, listo, yo voy al baño, salgo, apago la luz, y entro el cuarto. Entonces me dan ganas, no quiero agua. Maricos, ¿saben qué pasó cuando salí del cuarto? La luz que ya apagaron, estaba encendida. Yo no sé, yo me puse fría, yo dije, no, yo no quiero agua, yo mejor me voy a dormir. Chao, Lupe. Besos. Como dice la divasa, la divasa se despide. Porque, chao, o sea, o sea, era algo loco. O sea, no sé si fue su posición mía, si yo dije, no, apague la luz, pero en realidad no la apague. Pero, o sea, que yo me acuerde, chama, yo apagué la luz, yo apagué la luz, y atrás, yo le hice así, pum, al descendido, pum, y esa vaina se apagó. Entonces, cuando salgo el bombillo bien prendió, te digo, mierda, marico, me están asustando. De paso, mi hermano no estaba, porque mi hermano no estaba bien, mi papá y mi mamá no estaba bien. Entonces, mi hermano no estaba, mi hermano no estaba, chama, mi hermano no estaba. Y yo, ¿cómo pudo haber sido mi hermano si mi hermano no está? Y yo, mierda, se me prendió esta mierda. Y bueno, chama, ese ha sido todo el video de, ay, espero que les haya gustado mucho mis historias de terror escalofriantes. Si les dio miedo, comenten y díganle, y díganle, y díganle, díganle, que, ajá, bueno, comenten quién fue lo que más te dio miedo de este video. Y dale like, suscríbete, y no olvides comentar, y no olvides compartir, porque ya sabes que tendrás tus saludos para los siguientes videos que se vienen. Yo soy La Pulga, y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno, sí, chavo! ¡Bueno!